Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Nos encontramos hoy aquí con María Noel Richeto, Mónica Botero y Teresa Herrera para conversar sobre la violencia basada en género, enmarcada en la presentación del ballet Un Trambía llamado Deseo. Bueno, voy con la primera pregunta para María Noel Richeto. María, como bailarina, ¿qué significó para ti interpretar el personaje de Blanche en la obra Un Trambía llamado Deseo? Bueno, la verdad que yo siempre digo que en cada personaje que me toca interpretar siempre me agarro mucho de experiencias personales, ¿no? Creo que es como lo más rico que yo tengo para aportar, o tenía, para aportar cuando bailaba. Y este es un personaje que socialmente ha sido tan castigado, y bueno, con ese final en la obra que es tan fuerte y que es tan explícito, ¿no? Que gracias a Dios nunca viví una situación igual. Y siempre hablo de lo mismo, como en el ballet, y yo como bailarina y siendo mujer, nunca sufrí una diferencia de género, ¿no? Al contrario, en realidad, en lo que yo hago siempre la mujer es tú adelante, o está adelante. Es en un ballet el personaje más cuidado, la bailarina, ¿no? Cuidada por el hombre, cuidado por su partener. Y esto fue como muy duro de primero hacerme la cabeza y ponerme la piel de esa mujer tan real de la obra. Después tratar de darle un sentido a lo que yo me imaginaba de ese sufrimiento y de esos golpes que ya se dio. Y bueno, y poder interpretarlo de la mejor manera, ¿no? Uno se instruye leyendo, uno se instruye con experiencias de repente personales, o con experiencias de mujeres queridas que vivieron algo similar. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea que por un lado, ese agradecimiento de no haber tenido que vivenciarlo nunca como mujer, pero por el otro lado, mantener ese equilibrio en decir, esto es algo real, esto es algo que sucede, esto es algo que le pasa a un montón de mujeres, que sucedía en esa época, que sigue sucediendo ahora, que no sé por cuánto vamos a tener que pasar, y qué tanto vamos a tener que vivenciar como sociedad para que en un momento acabe. Entonces, sí creo que me hizo, me fortaleció en pila de sentidos, en otro lado, me hizo empatizar muchísimo más con la problemática, también. Y bueno, y nada, lo más difícil creo que de haber interpretado la obra fue el volver a la normalidad y el volver a la María de todos los días, después de haber terminado la función, ¿no? Uno queda como golpeado, como sacudido, movilizado, emocionado, pero está, una vez más, estamos hablando de teatro y no de vida real. Y en realidad... Con esta conversación yo me voy a enriquecer muchísimo más escuchando a estas dos mujeres divinas que tengo al lado y que tanto saben del tema también, ¿no? Claro, María Noel, y también es el trabajo del intérprete, lo que tú decías, no todo te pasó, pero sí te vas nutriendo de un montón de información, de lo que sucede lamentablemente todos los días en todo el mundo, ¿verdad? Y fuera del escenario, ¿viviste alguna situación que no tuviera que ver con el ballet? ¿Hiviste alguna situación que te vulnerara? Mira, yo tuve una relación, sí, que después de salir de ella me di cuenta que había cosas que no estaban bien, nunca llegó a mayores, ¿no? Pero sí en, de repente, un abuso de repente más verbal que otra cosa. Claro, que es abuso igual, ¿no? Me llama mucho la atención siempre, siempre me llamó mucho la atención el haber escuchado historias así y el escuchar esa cosa atrás que siempre se dice, ¿no? Que a mí nunca me va a pasar, o es imposible salir de algo así, de una situación así, en el momento no lo ves, lo ves después. Y yo escuchaba historias de ese tipo y decía, es imposible no verlo, es imposible no escucharlo, es imposible no salir. Y lo viví a un grado muy pequeño, por supuesto, ¿no? De verdad no, yo creo que es hasta un poco ridículo comentarlo, pero sí, en ese tipo de situaciones uno aprende realmente lo que no quiere, para una, para una relación, para algo futuro. Y también, nunca es ridículo decirlo porque además es de la manera que tenemos para transformar, no uno juzgarse o decir que esto, si para ti es abuso, es abuso. Quiero decir, pero bueno, las quiero dejar hablar a ustedes porque estoy muy entusiasmada con este tema tan importante para desarrollar. ¿Qué decías, perdón María? No, hay mucho para hablar. El año pasado salió una biografía mía, y yo en un momento hablo de esto, y que me acuerdo que cuando estaba revisando, me preguntaron, ¿estás segura que lo querés agregar? Y yo dije, bueno, si esto, lo poquito que es, o lo significativo, o lo no significativo que pueda llegar a ser para que otra mujer, puede ayudar, por supuesto que lo voy a poner, es parte de mi vida también. Claro, obviamente. Yo creo que de esa experiencia lo que yo sí aprendí es el pararme en un lugar y decir, quizás no estoy segura de lo que quiero, pero estoy segura de lo que no. Bueno, nunca más me voy a dar el lujo de permitir ciertas cosas. Exacto. Estoy hablando de cosas totalmente tontas, de repente, de vestimenta. Sí, sí. Que me digan lo que me tengo que poner, lo que no, lo que puedo, lo que no. Empieza por ahí. Claro. Ahí, Teresa, ahora seguís vos, porque estás igual. Bien, gracias María. María, Mónica, ¿qué impacto tuvo y tiene la pandemia en la situación de las mujeres que sufren violencia basada en género? ¿Qué medidas han debido implementar para aplacar la situación? ¿Y en qué líneas de trabajo se está enfocando? ¿Cuál es la proyección? Sí, mirá, hoy no podemos decir el impacto de la violencia doméstica, sobre todo que es la que se supone que deberíamos tener en la pandemia. No hemos hecho una medición estricta ni una investigación profunda de qué pasó. Sin duda, las situaciones crónicas, las que, digamos, las que podían haber sido esporádicas, muchas se transformaron en crónicas, eso lo sabemos por las mujeres que acuden a nuestro servicio, y situaciones crónicas tuvieron momentos agudos, ¿no? Llegaron a situaciones más graves. Evidentemente, la pandemia tuvo un impacto. Nosotros lo podemos medir, por ejemplo, por el número de consultas a los 33 servicios que tenemos, o las comunicaciones al teléfono, al 0800 4141, por ahí lo podés medir. También hay una medición que es bastante difícil de hacer, que es la que no se hace, pero sabemos que son hogares en situación de violencia, y que ante una coyuntura económica difícil, con pocas posibilidades de empleo, de mucha gente perdiendo la vivienda o el riesgo de perderla, por no poder pagar alquileres o pensiones, eso también a veces pone una pausa en estas otras situaciones, que una vez pasado el peor peligro, vuelve a explotar, ¿no? Mónica, además estamos en un proceso todavía, ¿no? Pero ya se ha medido que evidentemente la violencia crónica dentro de los hogares aumentó. Y una cosa que quería agregar es que yo estoy sorprendida, nosotros y mujeres, por la definición del servicio de atención que tiene a mujeres en situación de violencia, no puede dar respuestas, aunque hemos dado primeras respuestas. Pero hay un sector que está olvidado y que son las mujeres mayores, 60 años para arriba, o sea, no ancianas, sino las mujeres mayores, con hijos adultos que han sufrido violencia en esta pandemia, de manera particular, justamente porque lo que querían era acceder a su plata, o sacárselas de arriba de su casa para poder instalarse en su casa y vivir allí. Vinieron a hablar gente de las cooperativas de vivienda para decirme, se supone que estas comunidades nuestras son como, se basan en lo solidario y estamos viendo cosas que no habíamos visto. O sea, en realidad se está disparando para todos lados. El tema de los abusos a niños, a niños que tienen que estar en la casa mucho más tiempo, a niños y a niñas, se ha visto. A veces también lo pienso como una buena cosa. Todo esto estoy convencida de que pasaba antes, que no es un fenómeno nuevo, pero que se lo tragaban. Los niños, creo que, por lo menos como observación optimista, podría pensar que hoy los niños, o muchos niños, ya entendieron que les van a creer y que los van a escuchar y que los van a defender los adultos que no están involucrados en el problema. Y lo mismo las mujeres. En el interior del país, sobre todo en las zonas rurales, lo que hay es un miedo a denunciar. Incluso en los servicios nuestros, que no son de denuncia, son de consulta, de acompañamiento, tienen miedo de asistir muchas mujeres. Una es porque el pueblo es chico y se va a enterar todo el mundo y es el primo del comisario, el adresor, o lo que sea. Y otro porque ni ellas mismas se dan cuenta de que están viviendo en una situación que no deberían soportar, como decía María Noel, de a dónde vas, con quién vas, vos no salís. La plata no la manejan, no le dejan acceder ni a su propio sueldo, ni a hablar si es un campo, una casa heredada de su familia, acá mando yo, dame el celular, decime la contraseña. Todas esas son gestos de enorme violencia y que a veces, si no nos dan ese alerta, los tomamos como naturales, incluso ni que hablar que nos lo merecemos, ese control, o que nos hace bien, o que es por amor. Entonces, bueno, me parece que hay que desarmar todos esos mitos para ahí recién saber la dimensión de esto, ¿no? Mónica, violencia además que aumentó ante la pérdida del trabajo, de la vivienda, esa violencia que ya estaba, se triplicó, se multiplicó por un número que es un riesgo enorme para todos y todas, ¿y qué proyección hay para evitar o para poder subsanar? Porque esto pasa dentro de las casas, dentro de las familias. Nosotros hacemos lo que en el mundo los países a los que les fue mejor y que estudiaron más el fenómeno, sugieren que hagamos. Esto es una... Este tema, el organizarnos, incluso desde el institucional, para dar respuesta a la violencia de género, es un fenómeno, es una forma de política relativamente nueva. Esto no existía hace poquito, para la historia, hace minutos, ¿no? 40 años, 50. Incluso el término violencia de género no se había cuñado ni siquiera las definiciones de lo que es violencia, ¿no? Quizá antes se podía creer que la violencia era solo el golpe físico o el insulto. Cuando hay unas violencias latentes ahí, implican, claro, las parejas, las familias, los vínculos humanos en general, son vínculos de poder. Y entonces, en esos vínculos, nos costaba leer cómo en una pareja, oh, ya teníamos muy incorporado quién era el que tenía el poder, y bueno, uno hacía lo que podía. Hay mujeres que se enfrentaban directamente, o se enfrentan a eso, lo cuestionan, dicen, no, esto no es la vida que yo quiero vivir, y esto va a ser en igualdad, o mejor que no sea. Hay otras que creen que está todo bien, aunque sean objeto de insulto, o de relaciones de todo tipo. Y otras que, la mayoría, me parece, que sufren toda esta escala, y que no pueden hacer nada, porque desde el punto de vista psíquico no tienen herramientas, o porque no tienen una estrategia de vida para decir, me voy de acá, porque denunciar a un agresor de violencia doméstica no es ir a denunciar a un rapiñero, o a alguien que te robó en la calle. Vos vas a denunciar a alguien, esa denuncia va a tener consecuencias en toda tu vida futura, porque probablemente, si nunca trabajaste, tengas que, primero, ver de qué vas a vivir, a dónde vas a llevar a tus hijos, a dónde te vas a alojar, tenés que reconstruir vínculos que el agresor en general se encarga de cortar, con amigos, con familia, con todos. Entonces, nosotros tenemos, sí, y vamos a continuar una política de Estado en este tema, como te decía al principio, nosotros nos basamos, mujeres tienen una estrategia y unos planes que son tomados de otros países, con la experiencia nuestra, con todo lo que se diagnosticó durante todos estos años, en la academia, en la sociedad civil, desde acá mismo del Estado, y con eso se construyó un pequeño edificio modesto que tenemos, que es el mecanismo del teléfono, de los centros 24 horas, de la atención en equipo a las personas con tobillera, atendemos a hombres y a la mujer que tiene el monitor de esa tobillera, más de los 33 servicios que están en todo el país, en donde damos respuesta como abogados, abogadas, psicólogas y asistentes sociales. Y ahora estamos en este momento elaborando un plan para el próximo quinquenio, un plan de trabajo que va a, lo que está haciendo es rever la evaluación del plan anterior, integrar lo que falló o lo que faltó y, bueno, Teresa tiene que hablar ahí porque está en la construcción de ese plan y a partir de ahí continuar una estrategia. No es que la estrategia esté en pausa. Claro. Nosotros lo que hemos apostado es a aumentar y a mejorar la calidad de los servicios que damos en todo el país, más horas, más horas en el teléfono, la idea es poner una nueva casa 24 horas, pero claro no es que estas cosas, estos procesos sociales son complejos como todos y implican cambio cultural, también desde las instituciones que entiendan el poder judicial, que entienda que un caso de violencia doméstica no es lo mismo que cualquier caso penal, policial o lo que sea, la fiscalía que también se está poniendo a tono porque no lo odio el proceso, todos los agentes del Estado que intervienen en procesos como este puede detectarse por ejemplo en la órbita de la salud pública o en un ámbito educativo, tenemos que formar o darle herramientas a todas esas personas para que puedan ayudar a quien lo necesita. Entonces bueno, esto es un proceso que viene de atrás, la idea es no llegar y decir ah bueno, ahora como viene yo voy a hacer otra cosa porque quiero demostrar que lo mío es mejor, eso no se puede hacer porque lo haces al costo de la vida de muchas mujeres y niños, entonces bueno, estamos en eso. Bien, muchas gracias Mónica. Teresa, de todos los cambios grandes, pequeños que hemos podido generar como sociedad, estereotipos, lenguajes, comportamientos, ¿cuáles fueron los más resistidos? ¿cuáles aún no hemos logrado implementar? ¿y cuánto tiempo llevan estos procesos de cambios culturales? Bueno, tenemos un par de días. Totalmente de acuerdo, lo que puedas. Lo que pueda. No, en primer lugar decir que siempre tratamos de ver el vaso medio lleno, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tener clara, a mí, últimamente yo estoy un poco repetitiva en el tema de que no quiero hablar más de nuevos derechos, quiero hablar de derechos ancestralmente negados y que ahora están siendo reconocidos. A mí me parece que el decir nuevos derechos ya implica de alguna manera el negarnos cosas, no son nuevos derechos, desde que el mundo es mundo, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, digo, voy a traer algo que mi querido maestro Gastón Boero siempre traía que era que Aristóteles decía que el hombre era el dueño y señor de la vida y de la muerte de su esposa, de sus hijos y de sus esclavos. O sea que miren si estará matrizado, ¿no? Cómo podríamos hablar de lo que dicen las religiones, de lo que... Es decir, tenemos muy incorporado ese concepto de que el varón heterosexual, el oposible blanquito, todo lo demás, digo, es como el que manda y el que tiene, digamos, el poder. Y en los hechos es así, estructuralmente es así. Y bueno, y aún las más feministas de las feministas nos descubrimos todos los días, todos los días, teniendo alguna actitud patriarcal, machista, repitiendo estereotipos, etcétera. Porque sí, porque lo que más cuesta es el cambio cultural. Claro. Porque tenemos algunos mitos, por ejemplo, ah, cuando las chiquilinas van a salir a la calle, ¿no? Por ejemplo, van al colegio, van al liceo, lo que sea, no pueden ir solas. Entonces, pero si van con el vecinito, aunque vayan cinco mujeres, van solas. Si van con un vecinito, ya no van solas, van a acompañar por el varoncito. Entonces, la concepción que tenemos acerca de cómo se estructura el poder en nuestra sociedad aparece ya hasta en esas cosas tan mínimas, porque lo más difícil de cambiar es la vida cotidiana. Nosotros en Uruguay tenemos unas leyes maravillosas, a las cuales la mayoría no le han dado presupuesto. Entonces, política pública sin presupuesto viene no siendo muy sencillo, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos poner en el haber. Sí, tenemos una legislación excelente, incluso, bueno, a Mónica le pasa lo mismo, digo, cuando uno habla a nivel latinoamericano, bárbaro, ¿no? Digo, tenemos ley trans, tenemos ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, ni que hablar de nuestra ley integral, es modelo de América Latina, no porque sea inventada en Uruguay, que eso es uno de los mitos urbanos que hay, ¿no? De que acá un día las feministas se levantaron iluminadas y decidieron hacer, viene de mucho tiempo, la sociedad civil presionando mucho para esto, junto con las mujeres políticas, el apoyo de Naciones Unidas, ¿no? Digo, no fue un proceso fácil. Pero digo, todo eso hace que, como en la vida cotidiana siempre hicimos las cosas así, seguimos haciéndolas así, porque además eso también es un mecanismo psicológico, resulta mucho más fácil hacer las cosas como las hice siempre, que hacer un cambio. y nos creemos determinadas cosas, por ejemplo, el mito de la familia feliz, es decir, estadísticamente está demostrado que las mujeres corremos más riesgo dentro de nuestras casas que afuera, lo cual no significa negar también el acoso callejero, otras formas de violencia no tan visualizadas y no tan frecuentes como lamentablemente es la violencia basada en género, en la violencia basada en género su expresión más fuerte en Uruguay es la violencia doméstica, pero no solo en Uruguay, en el resto del mundo, en los países escandinavos donde se supone que tienen todo resuelto, tienen problemas de violencia doméstica también, ¿por qué? porque es adentro de las casas en la vida cotidiana lo que es más difícil de cambiar, ese es el cambio cultural más fuerte, y recién decía Mónica, sí, María me vas a preguntar. No, perdón, porque me vino un impulso de, porque el problema está dentro del ser humano, está el problema de cómo se transforma, eso es lo que yo me enloquezco con esto. A ver, a ver, a ver, porque la posibilidad de transformación está, pero en la medida en que vayamos desnaturalizando determinadas situaciones. Exacto, exacto. Es decir, si yo considero que es natural que los nenes estén vestidos de celeste y las nenas de rosa, basta entrar en una juguetería, entre en una juguetería y vean todo lo celeste y todo lo rosa que tiene cada uno, ¿no? Tiene los juguetitos de las nenas, las nenas tienen las muñecas, la cocinita, la liga, ¿no? Y los varones, todo lo, bueno, no lo más divertido porque las armas de divertida no tienen nada, pero incluso eso, es decir, a los varones se les dan armas y después nos llama la atención que sean violentos. Entonces, digo, en realidad, en realidad tenemos que empezar a des... Esa palabrita, a mí no me gusta mucho usar palabras difíciles porque yo creo que a veces no colaboran mucho, pero eso de deconstruir, ¿verdad? O sea, de cambiar, tratar de empezar a pensar distinto, tratar de cuestionarnos todo aquello que hemos visto como natural, como que está bueno, pero también necesitamos colaboraciones estructurales para eso. Por supuesto. Estoy en un lugar de la cultura, estoy en el sodre, entonces, a mí me parece que todo lo que se haga desde lo cultural, todo lo que se haga, por ejemplo, no hay nada más maravilloso que usar la ficción para denunciar, para deconstruir, para explicar, yo siempre lo digo, es decir, no sé, una telenovela puede hacer un cambio social más importante que 70 artículos periodísticos, lo cual no quiere decir que estemos negando al periodismo, pero digo, el proceso de empatía, de identificación que se genera con la ficción no lo genera ningún otro género. Claro. Entonces, la cultura, la cultura tiene un poder increíble de llegar a cambiar algunas de estas cosas y algunas de las cosas que podemos pensar o de cómo podemos ver, porque va al corazón. Al estudiar el corazón, vos lo incorporás, lo incorporás mucho más fácilmente. Cuando te cuestionan desde los sentimientos, me parece que es mucho más fácil generar cambios, ¿no? En eso me gustaría agregar que, bueno, volviendo un poco al tema de tranvía, el shock que es para la gente, el estar sentado una hora y cuarto, me parece que es lo que dura exactamente la ficción, que no vuela una mosca, y que es un poco lo que ustedes hablaban, ¿no? El poder que tenemos nosotros de estar ofreciendo un espectáculo, mostrando una realidad tan cruda, el efecto que genera así en la gente, ¿no? El que la gente se vaya con los ojos así abiertos y con esa sensación de que no puede aflojar, ¿no? Porque muchas veces es esto lo que pasa, uno habla, uno escucha, pero uno no ve, a no ser que esté adentro de la situación. A eso le llamamos la sensibilización. Es decir, a cualquiera que tenga que intervenir en este tipo de situaciones, que somos todos y todas, cada uno desde su rol, desde su nivel, lo primero que necesita es sensibilizarse sobre el tema. Podemos conocer todo. Podemos saber que según los datos más confiables, un millón cien mil mujeres en Uruguay han sufrido violencia de género en alguna etapa de su vida. Esos son datos duros, ¿verdad? Un tercio de las mujeres. No es pavada. Y además de, ese es el piso, no es el techo, porque las encuestas miden los pisos, no miden los techos. Seguramente son bastantes más. Mónica hablaba de las mujeres que tienen naturalizada la situación y que seguramente si yo voy y le pregunto si es víctima de violencia de género me va a decir que no. Que no, claro. Y que su marido la quiere mucho. ¿Entendó? Pero el piso es un millón cien que ya tienen clarito que les está pasando este tipo de cosas. Entonces, en realidad, lo primero es sensibilizar y ahí la cultura tiene un montón de cosas para hacer. Nosotras todas hablamos, es necesario el cambio cultural y bueno, nada mejor que la cultura para ayudar al cambio cultural, ¿verdad? sino desde dónde. Y la educación. El sistema educativo uruguayo tiene un debe tremendo con este tema. No cumple la ley. Hace tres años que tenemos una ley que dice que en el sistema educativo en todos sus niveles hay que enseñar perspectiva de género y violencia basada en género. Bien, gracias. Todo nuestro sistema educativo es un muestrario precioso, divino de lo que es el patriarcado y el machismo. Es terrible. Algo vimos, ¿verdad? Ojeamos así como cuando uno juega mirando las cartas. Algo vimos con las denuncias que hubieron el año pasado, ¿no? De me pasa en facultad de tal, me pasa en facultad de tal, me pasa... Bueno, es favoroso, pero no solo a nivel de facultad, a todos los niveles. Sin embargo, también hay que decir que en esto de la pandemia extrañamos mucho el sistema educativo funcionando. Sí, claro. Por todo lo que ya sabemos. Por supuesto. Pero además, porque una cuarta parte de las denuncias de abuso sexual infantil se dan a través de los docentes y las docentes, que son quienes detectan y quienes ven y quienes hacen el proceso de apoyar a esas criaturas. Es más, hay una anécdota que tiene que ver con los tiempos de hoy de la utilización de dos nenas de la plataforma del Saibal y decirle ahí a su docente a través de la plataforma del Saibal que estaban siendo abusadas. Dos nenas distintas, digo, que no se conocían entre sí, pero que usaron eso para poder decírselo. Entonces, en realidad, yo creo que en la medida en que no se entienda que esto, y con esto quiero terminar porque no quiero acaparar la palabra, pero en la medida en que no se entienda que esto es un problema de todos y todas, cuando los varones dicen, no, que vayan, no sé, los parlamentarios, no, que vayan las mujeres, tú vas a la Comisión de Derechos Humanos y estás lleno de mujeres, ¿no? Claro. Que vayan las mujeres a hablar de esto, que vayan las mujeres, no, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, toda, toda, y todos y todas tenemos obligación de saber sobre estos temas y de cambiar estos temas. Totalmente. Yo, en realidad, estoy ahora siendo partidaria de que, y acá Mónica ahora le da un ataque, pero yo estoy siendo partidaria de que... Ahora yo soy del gobierno y ella es la sociedad civil, entonces... Te dan cuenta, claro, por eso. Yo tengo que mirar a ver qué tendría que hacer. ¿Qué se le ocurre? No, pero yo creo que deberíamos hacer una alianza para pedir una ley Micaela en Uruguay. ¿Y qué es una ley Micaela? La ley Micaela es una ley que hay en Argentina, se llama ley Micaela porque, como todo lo que pasa en Argentina, que saben que es mi otro país, salió a partir de un femicidio horrible a una criatura, una muchacha, un adolescente, que se llamaba Micaela, porque se llamaba ley Micaela, yo nunca me acuerdo el número de la ley, pero sí me acuerdo que le di, porque además le dicen la ley Micaela. es una ley que constituyó como obligatorio que todos los funcionarios y funcionarias del Estado tenían que ser sensibilizados en violencia cuando subió este último presidente, el que está actualmente, yo me acuerdo, yo estaba en Argentina, y este presidente, gabinete, todo lo demás, tuvieron que ir a un lugar, un anfiteatro, una cosa así, donde la ministra de Equidad y Género y Dora Barrientos, que es una querida compañera historiadora feminista, les dieron, los encerraron cuatro horas y los vapulearon de arriba a abajo, del presidente para abajo, por lo menos para que, porque acá el problema de sensibilización es además muchas veces falta de información, se manejan con estereotipos, con mitos, con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, pero me parece que va por ese lado, si no te pasa a ti, yo no miro el de al lado, va como un poco de la mano, entonces, el sensibilizar, el empatizar, el ser consciente de qué pasa, y el querer estar informado también, hasta que no me pasa, yo no me hago responsable, y te está passando. El uruguayo es como muy así, hasta que no me pase, yo estoy bien hasta que no me pasa, entonces, es eso, cómo abrir las cabezas, vos hablabas de algo muy, que es muy tonto, pero que es muy real, el celeste para los varones, el rosa para las mujeres, entras a la juguetería y hay un lado para unos y otro lado para otros, pero hasta el día de hoy hablás con mucha gente, que sí, que van a la góndola del celeste, porque si es un varón, se le compra celeste, ¿no? Entonces, el trabajito es tan fino, es muy fino, es muy fino, hay gente que no es floja, no hay floja, es que no hay manera de hacerlo entrar en... Yo igual, tengo una visión bastante optimista, pero no de ahora, de hace ya unos años, a mí me parece que hablar de estos temas, que hablar, tener una conversación pública y todas las conversaciones privadas que podamos tener, y los medios han tenido un comportamiento realmente para elogiar, porque se pueden equivocar a veces por falta de formación, sobre cómo hay que manejar ciertas cosas, pero no podemos decir que los medios de comunicación no hayan acompañado, que desde mi lugar, como activista de género, el mismo de Teresa, nosotros tenemos presencia desde hace años en los medios, y yo creo convencida de que esa comunicación está teniendo puntos, que muchas más personas son conscientes de este tema, que muchos más hombres están dispuestos a involucrarse en este tema, incluso en la clase política, creo que hasta lo hacen porque saben que ahora lo deben hacer, y bueno, por algo se empieza, y bueno, yo la ley Micaela se la estuve aplicando todo este año en visitas individuales, a miembros de gabinete, al propio presidente, a algunos que vos ves que por algo hay que empezar, hay que acercarlos al tema, a veces el activismo radical hace que el que no está involucrado con el tema haga un retiegue, ¿no? Porque se sienten agredidos, porque se sienten que los estás culpando de cosas, entonces, bueno, a la estrategia hay que verla, asumirla al gobierno, cómo se sigue, pero creo que hablar, esto que estamos haciendo, es algo que está colaborando para que la situación mejore y va a ser mejor cuando esto se divulgue que antes. sin duda, sin duda, yo arranqué diciendo, yo veo siempre el vaso medio lleno, porque además yo siempre digo, ¿cómo haces para ser feminista si no sos una persona con esperanza? Claro, exactamente. Y también tomar acciones, no tener como esa actividad siempre, no tener miedo, el poder meterte para mejorar, porque se trata de ser personas felices y que todos tengamos derechos a la vida, en definitiva, se trata de eso. Y el derecho a la felicidad es el derecho más importante. Yo quería contarles una cosa muy pequeña y rápida que me sucedió y digo, lo comparto porque me pareció importante, yo hice varias denuncias hace muchos años a gente que vivía cerca y con esas personas, bueno, por mucho tiempo se descubrieron que yo había hecho la denuncia, pero un día tuve la posibilidad de conversar y esa persona me dijo, ¿sabes qué? Me ayudaste a ser mejor persona. Yo me enojé y te odié o no te quise, pero me hiciste pensar. A ver, yo no soy ningún ser humano especial, simplemente me sensibiliza mucho el tema y tuve la acción de denunciar sabiendo que podía generar algo. Pero bueno, es un compromiso que tenemos con la vida, me parece, y no estoy hablando, que quede claro que no estoy hablando qué positivismo el mío, sino hay que hacer. Y si todos hacemos, estamos todos alertas a que esto no, a pararlo. Y por otro lado también lo cultural, lo importante que es la cultura, lo importante que son los teatros, lo importante que es la música, lo importante que es sensibilizar a los seres humanos, porque eso nos conecta con zonas muy lindas nuestras. Otra cosa también es que cuando yo les comentaba que tuve la suerte de hacer ficción como actriz, nosotros entrábamos en la casa de las personas y los niños y los abuelos y la gente de todas las edades nos miraban y muchas veces nos comentaban lo que habíamos hecho. Entonces estamos educando, estamos comunicando valores y estamos hablando de nuestra cultura. Las mujeres hablan de la telenovela entre sí como si estuvieran hablando de una amiga o de la vecina. Viste que fulanita hizo tal cosa, viste lo que le pasó a Menganita, viste que Pereanganito vino. Entonces digo, hay que aprovechar, eso hay que usarlo. Hay que tener todas las herramientas como para transformar. Además de la ley Micaela, capaz que tenemos que hacer una ley richeto para explicarle a los gobernantes que la cultura no es un lujo de gente rica, por lo tanto todos esos mitos, ¿no? Exacto. Claro que sí. También tienen que entender lo que significa la cultura para la subjetividad de una comunidad, para la convivencia, como un instrumento esencial en nuestra vida, que es algo y que nos muestra cosas, que a veces nos muestra cosas más reales de la vida, como en este caso de la obra de Tennessee Williams, que puede ser otra, ahí también se precisaría. Yo creo que si los agarramos cuando asumen, nos podríamos tener dos o tres días con un montón de cosas. Y si no, poner mujeres que ya conocen un poquito más de vida. Bueno, mujeres capaz que más más. Bueno, eso no hay que hablar, pero eso ya tiene que ver con lo que está diciendo la Baeza con el tema de la ley de aquí. Bien, voy a la última pregunta. ¿Qué reflexión o aporte o comentario quieren dejar en este espacio? María. Ay, primero me encantó escucharlas, me encantó compartir este espacio con ustedes, así que les agradezco. Como dije antes, uno, en mi caso, en lo que yo viví, minimiza muchísimo, porque si yo lo comparo con lo que escuchamos de repente en la tele o en la radio o las cosas que están pasando, nada. Pero siempre por ahí se empieza, dijiste Teresa en un momento y es tal cual, mi reflexión sería empatizar, escuchar, transmitir, también lo que decía Mónica, usar la cultura como nexo y como comunicador, acá me parece que en el Sodré estamos haciendo una gran labor y de eso se trata y en lo que podamos ayudar estamos a las órdenes siempre, eso, el seguir comunicando, el seguir expresándonos, el seguir escuchándonos, el seguir empatizando, siempre, siempre hay alguien al lado que está sufriendo algo de esto, algo que tiene que ver con esto y darlo a conocer y el ayudar también María, tú lo dijiste, lo viviste, ayudaste, cambiaste a alguien, le hiciste pensar a alguien, entonces esa sería como mi reflexión, estar atentos. Exacto. Mónica? Sí. Hay tantas cosas que quisiéramos decir sobre este tema y una obra quizá escrita hace unos 80 años, unos 70 y pocos años, nos sigue hablando, eso también nos hace reflexionar sobre la condición humana, sobre que hay hay cosas que se pueden, que se repiten y lamentablemente mejor o peor o más o mejor conocimiento, un clásico es eso, es eso que podés seguirle diciendo a la gente en cualquier momento porque no se vence, no tiene fecha de vencimiento, claro, pero sí sobre él se pueden construir cosas nuevas, cosas, mirarlo desde un lugar que capaz que en el año 48 no lo mirábamos o no lo podíamos mirar y bueno, siempre siempre es importante que la cultura, las obras de arte, la ficción nos diga cosas de nosotros mismos, todavía está pendiente de que lo de que lo resolvamos. Exacto. Por algo Shakespeare nos sigue hablando también. Los clásicos, bien, gracias, Teresa. Y yo, digo, sobre todo quisiera decir, además del beneplácito de haber estado acá y agradecerle a Mónica que fue la que sugirió el nombre, realmente es un gustazo haber compartido este rato con ustedes y sobre todo esto que se decía hoy acá, es decir, cada situación, cada acto, cada paso, cada momento en el cual se hable de esto, en el cual se ponga este tema sobre la mesa, en el cual logremos que alguna mujer, algún niño, alguna niña se plantee y no será que esto me está ocurriendo, no será que esto me está pasando y sobre todo que todo esto que hagamos pueda en algún momento ir mucho más atrás. Yo hoy te dije, María, por ahí empieza, sí, por ahí empieza un proceso que es igualito siempre, el ninguneo, el aislamiento, el golpe, la trompada, el balazo, es el fin de un proceso, no el principio. Entonces, el tener claro que, y antes de todo eso, está esto que hablábamos hoy, todo lo de los mitos, los estereotipos, una vida cotidiana a la cual estamos acostumbrados y vemos como natural. Y eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que sobre todo trabajar mucho en el tema de la prevención. Exacto. Porque además, como vos dijiste, María, muy bien, y yo a veces digo eso también, el principal derecho humano es el derecho a ser feliz. Claro. Entonces, y en realidad, contrariamente incluso a lo que muchos varones piensan, afortunadamente no todos, una mayor equidad de género va a devenir, muchísimo menos violencia de género, obviamente, pero además nos va a hacer felices a varones y a mujeres. A todos. No solo a las mujeres. Y eso me parece que es una cosa que ahí tenemos que tratar de trabajar mucho en este tema. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer enorme escucharlas, es como decía hoy Mónica, no Teresa, es para hablar todos los días, ¿verdad? El día de las mujeres son todos los días, el día de los derechos de las personas y el día del derecho a ser feliz y tener una vida plena es de todos los días y en eso es donde tenemos que direccionarnos. Muchísimas gracias por esta conversación y bueno, espero cruzarlas y encontrarnos y poder seguir conversando. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo a las mujeres. Abrazo. Igualmente, chau, chau. Chau, gracias, muchas gracias, un placer enorme. Gracias. Gracias una vez más por acompañarnos en los Perifoneos Online. Gracias.